En Afrodita sin tapujos, atrévete a despertar tu poder de seducción. Todos los viernes y sábados, 9 de la noche, por BluTV, nuestro canal. Bienvenidos a su programa En Afrodita sin tapujos, un programa que busca formar a los jóvenes y adultos en sus relaciones íntimas y sexuales, para tener una vida placentera y responsable. El día de hoy estamos con Ángela. Ángela nos va a contar, para que sea más ameno este programa, nos va a contar acerca de los lubricantes, para qué sirven, cuál es su finalidad. Ángela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta nuevamente de estar aquí con usted. Muchas gracias, realmente. Cuéntanos acerca de los lubricantes, ¿qué son los lubricantes? Bueno, los lubricantes son productos que ayudan para que la relación íntima sea muchísimo más placentera, como ya lo habíamos mencionado. Son productos los cuales debemos de saber elegir, que sean productos a base de agua, productos que van dirigidos a clientes, sobre todo a las mujeres, que buscan que la relación sexual no les duela, que no sea incómoda. Debemos de tener en cuenta que si la mujer es de pH sensible, no debe utilizar cualquier producto, solamente productos para pH neutro, productos que no tengan alcohol, que no la vayan a irritar, que no la vayan a enfermar. Cuéntanos, ¿qué tipos de lubricantes hay? Bueno, entre los tipos de lubricantes, encontramos lubricantes fríos, calientes, de sabores, lubricantes, por ejemplo, siliconados, que también algunos son muy buenos, siempre y cuando tengan registro en vino, que sean recomendados, pues, también algunos por el médico. Nosotros trabajamos muy de la mano con algunos médicos del municipio, ellos nos ayudan mucho para dar muy buen servicio y muy buena asesoría a nuestros clientes. ¿Qué contraindicaciones tiene? ¿Qué contraindicaciones? Digamos que si la persona es de pH sensible, por lo general, le irrita, le hace más molesto, más incómodo tener la relación sexual. Por lo general, recomendamos que si una mujer está en embarazo, no utilice ninguno de los productos, no importa que sea a base de agua, porque es mucho más propensa a que tenga alguna irritación o alguna afeccióncita para el bebé o para ella. Cuéntanos, Ángela, ¿qué tipos de lubricantes son los que más llevan? Bueno, por lo general, el lubricante que más gusta o que más se llevan es el de efecto caliente. ¿Por qué? Porque ese lubricante de efecto caliente ayuda a producir más sensibilidad, facilita la excitación. Es como el toquecito que le hace falta a la relación como para sentirse mucho mejor ambos. Ángela, cuéntanos, ¿qué lubricante nos recomiendas? Bueno, el lubricante que yo más recomiendo es el multiorgasmos. El multiorgasmos es un producto que sirve para facilitar aún más, mucho más que el estimulante caliente, la excitación. Estos vienen en efecto, digamos, mentolado, más no es frío ni caliente y sirve también para sexo oral. Ese es el que más recomendamos porque ayuda a que la mujer se sienta muchísimo mejor. ¿Qué más nos puedes hablar acerca de estos lubricantes? Bueno, en los lubricantes también encontramos sabores. El lubricante más completo sirve para sexo oral, para producir la excitación, sea efecto caliente o sea efecto frío. Por ejemplo, entre los sabores que encontramos está la línea de licores. Ron, crema de whisky, amaretto. Tenemos los frutales como lo son fresa, cereza, piña, uva, manzana. Y los fríos, por lo general, los lubricantes fríos son solamente sabor a menta, pero de igual manera son productos que satisfacen mucho las necesidades de nuestros clientes. ¿Y cuál es el sabor más apetecido? Crema de whisky. Ese es el que más gusta. Y para ustedes les tengo una invitación. Visiten acá el Local 105 en el Centro Comercial San Rafael. Aquí encontrarán esos productos y muchísimos más. Hasta la próxima. En Afrodita sin tapujos. Atrévete a despertar tu poder de seducción. Todos los viernes y sábados, 9 de la noche, por Blu TV, nuestro canal.